Kimmy Flow Estamos aquí con Alejo Flow En el baño del baño del baño Ya lo sabes Tú sabes que están en chismes No, yo en inglés Yo hermanito Estoy vestido de lucha Mira el negro vaquera Estoy enterrando a un hermanito mío que se llama Y como tú le tienes otro nombre ¿Cuál es el otro nombre? Gaiti Gatubulo ¿Cuál es el playboy de los dos? No, yo le doy eso a él Porque hay que trabajar para allá Para los tigres, el playboy va Se prostituye, va Estoy para ti, oíste? No me hagas gusto con buenas que no son tuyas Y va Necesita eso, porque lo que es No hay que necesitar nada, esto así en calle, que lo que es Ya lo voy a coger personal Porque tú estás montando buenas que no son Palomo, oíste? Y cuando tú llegas a Nueva York, tú me vas a pagar el peaje Me llamas, oíste Me llamas, oíste Me llamas montando a que tú te hiciste Dale un palacito ahí, pae Pae, de lo que viene No, no, no lo van a tirar a él, no pae Pero para que eso, para que lo que es Para lo que va con él, oye manito, oye El empresario, va haciendo monia diario El futuro de Santiago, lo tengo agarrado en mi mano Que que hay muchos veteranos Y ninguno mete en mano Yo tengo 19 y a toditos yo los mato El Palomo, que tiene como 13 años cantando Y yo tengo love Y te estoy pasando en el Kikibá Tú eres loco, yo heavy on Le dices todas las malas palabras, tú le dices Pero entonces estamos aquí en sofocourbano.com La página oficial La que apoya el género en el Kikibá Como es Te metes sofocado Que están en sofocas Ya Estoy sofocado Estoy sofocado Con mi hermanito Te quiero pila Pero ya Te vamos a enterrar Mira, estoy de luto Celebrando tu muerte, Palomo Porque te voy a dar duro, oíste Escribe Escribe en el beat Que no te escribe otra gente Que yo te he escrito ya ¿Tú entiendes? Pedacito Porque tú no eres mi enfoque principal Son tuyos vienen Por eso yo creo que tú veas Tú entiendes como tú eres Tú vas primero Vamos a la distancia de ustedes Vamos a usted va primero Y después voy yo Pero recuerda que tú tienes que tener algo duro Porque tú tienes que aguantar fuerte En el rampe más fuerte que viene, oíste Y nada Y saliendo de tu personaje Música Masiva Volumen 1 Lo que viene Espéranos pronto Música Masiva Volumen 1 Un truco de sorpresa Ya tú sabes Producido por Lincoln Por Gnostic Por Lexington Ahí viene Brian Vienen C. Pablo Vienen Whitney Y a Dalby Y vienen varias sorpresas más del género Ya tú sabes Música Masiva Volumen 1 Y no te despegues Sigue en el supporturbano.com Te lo dice Kimmich El más que tiene flow Tú me llamas a los duro Paloma Y luego Buen Tener Toda si Tener Pero To